Tiene la palabra el diputado Jorge Sarguini. Gracias, señor presidente. Qué extraño resulta estar debatiendo, ya casi a las cuatro y media de la mañana, una ley que no es la que vimos después de más de 50 presentaciones de los distintos bloques, pero particularmente, juntos por el cambio, cuestiones de privilegio, después de casi 20 pedidos de apartamiento del reglamento, votados nominalmente, casualmente por muy pocos, para que la votación se hiciera muy larga. Y cuántas cosas dichas respecto de quienes sesionamos virtualmente. Algunas hasta ofensivas, a las que no me voy a detener a hablar, porque seguramente aquellos que ponen la lengua con una velocidad mayor que el cerebro se les escapa de algunas palabras sobre las que nos vale detenerse. De todas maneras, sí quiero decir algo. No siento que quienes estamos sesionando virtualmente estamos menoscabando la representación de quienes nos han votado. No creo que nuestra palabra vale menos que el que está sentado allí en una banca en el recinto, ni que nuestro voto vale menos de quien está allí sentado. Claro que lo extrañamos, pero hay razones por las que estamos sesionando virtualmente. A mí me resulta... No quiero calificar mal, pero... Que así, ligeramente, el miembro anunciante, el miembro informante, diga, hemos cambiado algunas cosas. Cambiaron la ley. A nosotros no nos cambia nada. Consenso federal tiene decidido y lo ha hecho con anticipación. Nada estamos decidiendo esta noche a las apuradas, a pesar de todas estas cosas que nada nos gusta que han pasado. Tenemos decidido abstenernos en esta votación desde el primer momento, porque acá hay un conflicto que no se llega de la nada. Bueno, para algunos, según la lectura, el conflicto empieza en un momento del tiempo. Para otros, empieza en otro momento del tiempo. Lo cierto es que hoy hay un conflicto interjuridiccional que ya tiene un único lugar de resolución, que es la Corte. Nos guste o no nos guste. Porque lo que ha hecho el gobierno anterior, el de Mauricio Macri, y lo que ha hecho este gobierno, el de Alberto Fernández, es precisamente no haberse ajustado a los principios del federalismo de concertación que tanto uno y otro se arrogan defender. Aquel decreto que determinó el 3,75% de la coparticipación, de ninguna manera era cumpliendo esos principios del federalismo de concertación. Porque si algo exige el federalismo de concertación, que precisamente es un régimen concurrente, que busca que las jurisdicciones coordinen sus potestades en pro del bienestar general, es que tenga objetividad. ¿Cuál es la objetividad con la que se determinó el 3,75% de la coparticipación? No hay elementos objetivos para decir que ese número está bien. No los hay. Porque al Congreso no solo no le corresponde ahora resolver un conflicto que está ya en la Corte, sino que no tiene los elementos suficientes para determinar cuál es el número objetivo que precisamente equilibra el costo de los servicios transferidos, que financia con justicia y con objetividad el costo de esos servicios transferidos. Tampoco no fue el del 3,50%, porque bueno, ante los reclamos, si 3,75% parece mucho puede ser 3,50%, y tampoco es el del 2,32%. Ninguno de los tres decretos se ajustan a los criterios objetivos y de búsqueda del bienestar del conjunto de las jurisdicciones, que es el corazón del federalismo de concertación. Hubo discrecionalidad, hubo un bastardeo del federalismo de concertación. Se lo subordinó a la cosa chiquita de la política. Arreglamos con los amigos, nos peleamos con los enemigos. ¿Qué tiene que ver eso con el federalismo de concertación? Esta es la cruz verdad. Y por estos desencuentros, por esta falta de acuerdos, hoy hay un conflicto que ya no se resuelve en el ámbito del poder legislativo. Hay un solo lugar donde se resuelve, y es la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué debería votar? Pareciera ser que algunas de las modificaciones que hoy han encontrado para ver si sumaban algún voto han metido en los cambios. En realidad el Congreso lo que vota, sí, son leyes convenios, pero los leyes convenios es cuando el convenio, cuando ya se encontró y naturalmente en un caso como este que se transfieren servicios, el acuerdo es total. ¿Cuál es el servicio que se transfiere? ¿Y cuál es el costo del servicio que se transfiere? ¿Y cuál es el mecanismo a través del cual luego la Nación gira los fondos? Yo soy absolutamente partidario de hacerlo a través de un porcentaje de coparticipación. Quien les está hablando firmó aquel primer acuerdo del 1,4% a partir del cual después se discute el agregado que significa la transferencia de servicios. Pero puede ser discutible. Lo que no puede ser discutible es que el Congreso solo puede votar una ley convenio cuando el acuerdo existió. Cuando hay conflicto, lamentablemente, se resuelve en otro lado. Señor Presidente, si quieren que discutamos el corazón del problema que es un federalismo deteriorado en la Argentina, estamos para eso. Estamos absolutamente dispuestos a eso. Yo soy parte de una provincia, soy diputado por la provincia de Buenos Aires y siempre, hasta desde la academia, he reclamado porque es una provincia a todas luces y bajo cualquier indicador objetivo absolutamente discriminada por el sistema federal. Pero jamás plantearía una discusión, empezar la discusión por la distribución secundaria. El federalismo argentino se fue deteriorando a lo último de las décadas sin modificar la ley de coparticipación. ¡Qué paradoja! Había que discutir una nueva ley de coparticipación para darle más fuerza al federalismo. Y las provincias sistemáticamente fueron perdiendo recursos en manos del gobierno central. Y esto pasó con todos los gobiernos. Y esto apenas se recuperó, y no por voluntad política de ningún gobierno, sino porque ciertas provincias en su momento tuvieron la fortaleza de ir a hacer el reclamo donde correspondía, que fue la Nación, la Corte Suprema de la Nación. Y fue la Corte Suprema de la Nación la que exigió empezar a devolver el 15% de la preco-participación que se había detraído a las provincias en aquel momento que se crearon las AFJP. Si es para discutir el federalismo deteriorado de la Argentina, si es para discutir un federalismo que es ineficiente, ineficaz, discriminador, cuenten con nosotros. Si es para esta disputa chiquita de la política que ha llevado a este conflicto a través de decretos que tanto de un lado como del otro, que tanto un gobierno como el otro salieron alejándose de lo que exige el federalismo y la concertación, para eso no estamos. Por eso, desde el primer momento, más allá de todas las discusiones de hoy, más allá de los cambios de hoy, más allá de que estemos discutiendo ahora, después de haber perdido tiempo en banalidades, nuestra decisión está tomada desde hace mucho. Nuestro bloque se atiene. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Sarguini.